La primera historia que les quiero contar es cuando nació mi hija. Es una historia de mamás que platican que sus hijos se los tumban de la cama. Eso es un verídico. Yo igual dormía con mi hija entre su papá y yo. Su papá que en paz descanse murió hace dos años. Lo lamento mucho. Sí. Antes yo me fui a rentar a unos cuartos que mi mamá tenía. Y los cuartos estuvieron abandonados por muchos años. Yo fui la primera que me fui a vivir allá. Y mi niña tenía dos meses cuando yo regresé para allá. Y mi religión, pues tienes que tirar agua bendita y todo. Hicimos eso. Y estábamos durmiendo. Mi papá es mi niña. Mi niña y yo. Ella en medio. Pero yo en mi sueño, yo algo me decía, levántate la niña, levántate la niña. Y yo me levanté y no veo a la niña. Y yo quiero, empiezo a hablar a su papá y yo le decía, Orbelín, Orbelín, levántate la niña. Y yo buscaba a la niña. No había modo que la niña se cayera porque estaba entre nosotros dos. Y la cama caía perfectamente entre las dos paredes. Estaba una cama grande. Y yo prendo la luz y yo empiezo a buscar la niña y la niña estaba abajo de la cama sin llorar ni nada. Como si nada más de la cama la habían bajado. Bueno, de ahí, en ese mismo cuarto, pasó quizás como 15 minutos para que él se despertara. Y dice que él nunca me escuchó. Nunca. Y de ahí, en ese mismo cuarto, veíamos pasar una sombra, pasaba en la puerta, pero ya no pasaba en la ventana. La fuerza tenía que pasar en la ventana para salir de los cuartos. Y muchas veces yo le platicaba, ¿sabes qué? Es que alguien me esconde las cosas. Digo, alguien me esconde las cosas. Pues, ¿quién puede ser tú? Y él sabe que a mí, él sabía que a mí me daba mucho miedo ese tipo de cuestiones. Pero en esa...